Dios Da libertad Y riqueza A los cautivos Dios Da libertad Y riqueza A los cautivos Ante al Señor Su Dios Cosen los justos Salten de alegría Y donen alabanzas A su nombre En honor del Señor Tú quien la citará Dios Da libertad Y riqueza A los cautivos Porque el Señor Desde su templo Santo Y huérfanos Y fiudas Da su auxilio Él fue quien dio A los desvalidos Dios Causa Libertad Y riqueza A los cautivos Dios Da libertad Y riqueza A los cautivos A tu pueblo Extenuado Diste fuerzas Nos comaste Señor De tus favores Y habitó Tu rebaño En esta tierra Que tu amor Que tu amor Preparó Para los pobres Dios Da libertad Y riqueza A los cautivos 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 Los cautivos